Hace un par de semanas me mudé a una tranquila zona rural, buscando un poco de paz y aislamiento después de la caótica vida en la ciudad. El lugar estaba perfecto para eso, campos verdes, aire fresco y silencio absoluto por las noches. Las casas aquí están bastante distantes entre sí, excepto la de mi vecina, doña Julia, una anciana que vive justo al lado. Desde la ventana de mi cuarto podía ver perfectamente la ventana de su habitación, el primer par de días fueron normales, sin nada fuera de lo común. Sin embargo, todo cambió la noche en que noté una figura oscura en la ventana de doña Julia. Al principio, pensé que se trataba de una ilusión o un juego de luces, pero no fue así. Ahí estaba, una silueta que apenas podía distinguir por la falta de luz, moviéndose suavemente de un lado a otro. No me causó miedo, pero sí una profunda incomodidad, como si estuviera siendo observado, y eso no es algo que uno puede ignorar tan fácilmente. Al tercer día, la figura en la ventana comenzó a inquietarme más. Siempre estaba allí, en la misma posición, y a veces parecía que me sonreía. Pero no era una sonrisa normal, tenía algo siniestro, una expresión que erizaba la piel. Empecé a preguntarme si doña Julia sabía lo que estaba sucediendo en su casa. Quizás era alguien más, un visitante o un intruso. Pero no podía dejar de pensar en la posibilidad de que fuera ella misma, vigilando mi casa por alguna razón desconocida. La situación llegó a un punto insostenible cuando una noche, mientras intentaba dormir, noté que la figura no sólo me miraba, sino que parecía moverse más intensamente, como si tratara de llamar mi atención. No pude soportarlo más. Me levanté de la cama, decidido a confrontar a quien fuera que estuviera detrás de esa ventana. Estaba molesto, incluso enojado, porque fuera quien fuera, había cruzado la línea, salí de mi casa y caminé hacia la de doña Julia. La puerta principal estaba entreabierta, lo que me pareció extraño dado lo tarde que era. Aún así, toqué la puerta, manteniendo la compostura a pesar de mi enojo. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez con más fuerza, pero el silencio fue lo único que recibí como respuesta. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de ser observado desde la oscuridad de la casa. Decidido a terminar con todo de una vez, entré en la casa. El ambiente estaba frío, y un olor extraño, como a moho mezclado con algo metálico, impregnaba el aire. Recorrí el pasillo, abriendo cada puerta, llamando el nombre de doña Julia, pero no había rastro de ella en ninguna parte. Finalmente, sólo quedaba una habitación. La habitación que había estado observando desde mi ventana, tomé aire profundamente y abrí la puerta lentamente. El interior estaba en penumbras, apenas iluminado por la débil luz de la luna que se filtraba por las cortinas entreabiertas. Ahí estaba la figura, tal como la había visto desde mi casa, de pie frente a la ventana, caminé hacia ella, notando como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Doña Julia, dije en voz alta, pero la figura no respondió. Cuando me acerqué lo suficiente, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y pude ver con más claridad era Doña Julia, pero algo estaba muy mal. Estaba colgada del ventilador del techo, su cuerpo balanceándose ligeramente mientras su rostro, congelado en una mueca macabra, seguía mirando hacia mi casa. El horror me invadió y retrocedí, incapaz de procesar lo que veía. No había ninguna duda, llevaba muerta varios días. Salí de la casa como si el mismísimo diablo me persiguiera, sintiendo que la temperatura del lugar había descendido drásticamente. La figura que veía todas las noches no era otra cosa que su cuerpo inerte, meciendo suavemente por el movimiento del ventilador. Pero entonces, ¿qué era esa presencia que sentía observándome desde la ventana? Esa misma noche, llamé a la policía. Cuando llegaron, les conté todo, pero omití la parte más extraña. No tenía sentido explicarles lo que había sentido, la constante sensación de ser observado, o cómo había visto esa figura moverse. Pensarían que estaba loco, el informe policial determinó que Doña Julia había muerto accidentalmente al intentar arreglar el ventilador. Pero yo sabía que eso no era cierto. Desde ese día, algo cambió en mi casa. Ahora, cuando me acerco a la ventana de mi cuarto por la noche, siento una presencia al otro lado, observándome. No puedo verla, pero sé que está ahí. Y cuando los reflejos de la noche distorsionan mi visión, juro que veo la misma siniestra sonrisa que me atormentó durante días. Los vecinos dijeron que Doña Julia había estado muy sola y deprimida, especialmente después de la muerte de su esposo hace unos años. Nadie sabía exactamente lo que pasaba por su mente, pero algunos mencionaron que había empezado a hablar sola, y que a veces, cuando pasaban por su casa, creían escuchar a alguien más hablando con ella. Poco después de su muerte, decidí mudarme de esa casa. No podía soportar la idea de vivir tan cerca de donde había encontrado a Doña Julia, y menos aún, seguir sintiendo esa extraña y persistente presencia que no me dejaba en paz. Me mudé a la ciudad nuevamente, pensando que el bullicio y la vida acelerada me ayudarían a olvidar todo lo que había ocurrido en esa casa. Sin embargo, incluso en la ciudad, hay noches en las que, al mirar por la ventana, siento una mirada fija en mí desde algún lugar lejano. No sé si es mi mente jugándome malas pasadas, o si realmente algo ha decidido seguirme. Lo que sé es que, desde aquel día, nunca he vuelto a sentirme realmente solo, y la sonrisa siniestra de Doña Julia sigue apareciendo en mis peores pesadillas.